Hola amigos, este es el centro de Zamora, Michoacán. Observemos. Este es el kiosco. Los arcos. Los arcos. Los arcos. Los arcos. Los arcos. Los arcos. De este lado está la presidencia del palacio municipal. y la iglesia si les gusta comenten en los comentarios que les gusta de Zamora ahí está el mercado Mercado Morelos ahí venden los dulces famosos de aquí de Zamora ahora vamos a observarlos ¿me dan unos chongos por favor? ¿se puede grabar? todo este techo de coco todo este techo de coco aquí en el mercado Zamora en el primer local miren, ahí están los precios en realidad no son caros y están deliciosos sí, por favor di un flan, por favor ¿me dan unos chongos? ¿me dan un chongos? ¿me dan un chongos? ¿me dan un chongos? con dulces de coco los famosos chongos Zamoranos los famosos chongos Zamoranos los limones en dulce gracias gracias y así es aquí amigos a ver qué les parece de Dios miren esta vista de aquí de la capilla es un lugar muy hermoso para que vengan a visitarlo conozcan Zamora no porque les digan que está peligroso no, son lugares muy tranquilos muy bonitos aparte se vienen a destrezar un rato si vienen de la Ciudad de México o de cualquier parte es muy bonito conocer todos estos lugares miren amigos esta es la fuente esta es la capilla nos vemos espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en un próximo video amigos si te gusta el video dale like y comparte claro